El 19 de agosto de 1975 fue creado el Parque Nacional Chiripó, mediante la ley número 5773, posee una extensión de 50.150 hectáreas y pertenece al área de conservación La Amistad Pacífico. La satisfacción de alcanzar el punto más alto del país es el principal motivo, el cero Chiripó a 3.820 metros sobre el nivel del mar, pero no es lo único que atrae a los visitantes a este lugar. Impresionantes vistas, observación de especies de aves endémicas, residentes y migratorias y un recorrido entre páramos y lagos de origen glaciar son parte de la experiencia que puede vivir en este espacio. Precisamente este sábado 19 de agosto será el 48 aniversario y en este 2023 la comunidad de Alto Jaular será la sede de las actividades. Comienzan a las 8 de la mañana con el acto protocolario y luego habrá actividades infantiles y charlas ambientales y de turismo rural comunitario. A la una de la tarde una gran piñata para los niños a las 3 de la tarde será el bingo y durante todo el día partidos de fútbol. Yo vengo de una tierra muy pequeña, adornada con la selva y el coral, si usted quiere llegar yo le doy la señal, yo vengo de donde nace la paz. A eso se suma la venta de diferentes comidas, exposición de productos de la zona y más. Alto Jaular se ubica a 6 kilómetros este de la carretera interamericana sur, cerca al kilómetro 98 por la entrada en la auxiliadora en Pérez Celedón.